vamos a ponernos a que a super mairel entonces vamos a empezar vamos a comenzar empezamos fin de fuego güey, este güey es ballena y tiene lag tiene un lagazo y es ballena tiene un lagazo y es ballena tiene un lagazo que pegó feo es ballenita güey es ballena y camado lo tiene bien bien fuleado en daño por lo que me quitó de vida voy a poner la cagada aquí me lo debía haber acercado porque porque Rue pega bien o que no en la dejas hijo de un golpe está muy buena chung, puta madre tiene a claudio curro la mierda me lo miré me lo miré me lo miré Fue a correr porque tenía miedo a que le pegue una segunda habilidad de arma, pero ya me dejó robar dos cajitas Ahí está, mínimo, mínimo, ya le hice daño, ya le bajé la mitad de vida Rina Es lo malo de estar en este mapa, está todo corrido Este mapa es un cagadón para los personajes que no traspasan ¡Oh, Cookie! Ahí está, cagó, cagó el pinche camarero ¡Puta madre, tanques, tanques! Estoy frito, estoy bien frito, si hubiera puesto a la pinche MK primera, sí, dímelo, dímelo, dímelo chingado Si no tuviera ese tanque, ya lo hubiera matado A ver, vamos a ver Su pinche, su pinche... Irina, Irina, sí, tiene daño Sí, tiene buen daño Romper un team Team muy, muy buen team, por cierto Qué asqueroso, güey Mucho daño Y tiene Anoxia que le da Que le da bono de vida Y se va a poner a correr Ay, tiene lag, güey Ay, tiene lag el cabrón Aparte, tiene lag el cabrón Me pegó porque me vio que me iba a matar Con todo y escudo, güey Así que ahí puse Está bonito Este, güey, va bien, va bien full daño, güey Aparte va laggeado, güey Ahí está Este trato no lo tenía tan poderoso, güey El güey es Anoxia, güey Un ataque y me mata, güey Sí, salía, güey MK99, güey No, estoy muerto, güey La tiene bien, la tiene bien fortalecida en vida Porque no le quité nada, güey La tiene bien, la tiene bien tanque, güey Y además es un ballena, güey Sí, es un ballena, güey La tiene bien, la tiene bien cargada, güey Si con Nari me despedaza, güey Es ballena, güey Ay, chuta, madre, güey El hijo de Claudio, güey Tiene personajes de juego, güey Mataré No, mataré, güey Sí, mataré No, no le quité nada de vida, güey No, mamá A ver, aquí voy a ver, güey Si de la bola no le quito No le quito No le quito un tercio de vida, güey No, no, es ballena Es decir, ballena Me cago, güey Sí, sí, es de los full ballena, güey Es de los más full ballena que voy a encontrar, güey Ay, mamá Tres lag, güey Ah, no, además viene laggeado, güey Vino, vino, ya me cago, güey Bien poquita vida, güey Pero un chingo de daño, güey Ah, como ya me voy a poner a Claudio Aunque tú de aquí no me gusta, güey Porque yo no soy de tanto atacar así como a esos güey Aunque lo utiliza Vamos a ver qué pasa, güey, con Claudio Mínimo, sí, no me jode tanto Ay, güey, sí pega Ay, güey, sí pega Bien poquita, cabrón Ah, qué asco Si me hace más, se mato Aunque de todas maneras Sí me va a quedar teniendo aún así la va A Mayel me va a quedar porque es de... No, pero por qué Rina versus Rina, vamos a ver Tendrá más vida que yo, güey No, tiene menos vida que yo, güey Eso que tiene Anoxia, güey Que Anoxia le da Le da, le da, le da, le da Ese pez, güey Toma, güey, le alcanzé a pegar Le alcanzé a pegar el boloncho Tiene resistencia entre los... Ah, tiene el... Ah, corre esto, güey Vamos a correr No vino, no, 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 no Por dónde, güey Uy, es que... Ah, tígame dónde, manete Ah, si me... Ah, si me pegó Otra manete en cadena, güey Esta gente que tiene bien cargada Un solo personaje Los tiene bien cargados Eso me cagó, güey Me cagó solo porque tiene Anoxia Bien cargada, güey Con un chingo de vida, güey No, además que me corrió el inicial Si no me hubiera corrido con Anoxia No, pero no, entonces no... Lo cagó, güey A ver, aquí si les puedo Este mismo fue para ti la madre Uy, todo lo que le quité y aún así no lo maté Ah, tiene lo de que se cura por tiempo también Sí, amigo, tiene lo de que se cura por tiempo Ay, viene, ay, tiene Tiene la FP bien baja, bien baja en vida Pero la tiene cargada de full daño Llevar tanques, llevar tanques full vida Ay, no, ilupina me va a hacer mierda Ay, ilupina que no hace daño Ilupina hace un total de daño Vamos a ver, el mismo team Ah, es el team que yo llevaba, güey Con el mismo orden que yo llevaba, güey Ay, güey Y eso que no tengo a Claudio bien armado, güey Este puto tiene lag, güey Tiene lag, güey Ay, güey, en tres golpes lo que le quita Ay, güey No, este güey, este güey, creo que no va a superarmar Ahí se ve la diferencia de poder, güey Que tengo puro bono de daño a distancia, güey No, aquí Camel me va a hacer, me va a hacer cagada, güey Soko, que... Venga, venga, que ya le quité la mitad Aquí depende No tengas más daño que yo No tengas más daño que yo Ay, güey, si tenía más daño que yo El mismo, güey, ah, con Ara, güey Toma, güey, escupitajo Está venenoso este güey, está venenoso, güey No, está muy venenoso ese güey Todo lo que quita, güey Pinche Claudio, güey, está mamador, güey Está mamador, güey Está bien puerco, güey Claudio está bien puerco, güey Claudio está bien cochino, güey Está bien cochino, güey Aquí me va a ganar, güey Me va a chingar, güey Ya vi que tiene, ya vi que tiene resistencias, güey Ah, ahí también tiene esa mamada, güey Ya sabía, güey Ya va a ganar, tiene resistencias al ataque lejano, güey